Bueno señores, regresamos en el Calentón de Herrera, señores, ya con nuestra invitada de honor al Calentón de Herrera, una joven muy talentosa, una joven que viene trabajando en lo que es la parte de la música, representación de la femenina en Herrera y también de la caoba, así que vamos a recibirla con un fuerte aplauso, la Yisi, el Calentón de Herrera. Yo soy la Yisi, ¿no? Yo soy la Yisi, sí. Sí, sí, bienvenida. ¿Ella la Yisi o tú eras la Yisi? No, ella, ella la Yisi. Ella era la Yisi. La verdadera. Sí, sí, todo bien, 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 bien. Realmente he complacido de tenerte aquí en otro espacio, el Calentón de Herrera, y compartir un poco de toda esa experiencia que has tenido en la música urbana y también la parte de baile también, muy caliente esa parte. Hasta acá, amigo. Yo estoy más agradecida de que me hayan invitado, nos esperaba. Sí, sí, es verdad. Vamos bien, gracias a Dios. Estábamos un poquito frisados con la música, pero ya retomamos de nuevo el paso, igual que lo que con el baile. Sí, sí. Ya también. Pero, ¿cómo tú inicias? ¿Cómo tú dices? Bueno, yo voy a sacar un tema. ¿Cómo tú inicias en la música urbana? ¿Qué te motivó tú lanzar tu música? En sí, la música urbana. Sí, sí. Bueno, yo siempre he sido artista, pero en la música urbana eso surgió, fue... Ok, entonces, tú contabas otra cosa que no es urbana. No, porque es que esa no es mi línea. Ok, ok. Esa no es mi línea. Lo mío es el dancehall, el afro. Ok. Claro, en mí, así, pero ya lo que es el dembow, eso vino fue ya de un año para atrás. Ok. Tú dijiste que te estabas frisado, y disculpame que te interrumpa, por un tiempo, ¿por qué te frisas? No, porque me he frisado muchas veces. Hay que especificar qué tipo, en qué tiempo. Estamos en el actual. Pero tú te frisas por amor, por... No, por... Por a veces... Por tranquilidad y cosas así, o cosas que te pasan, por ejemplo. Cosas que pasan, indigligencia mía también, no. Ok, ok. El cansancio. Ya yo pensaba que era un novio que decía, no, usted no va a bailar así. ¿Por qué te llamó un métete de artista? ¿Qué te llamó? Es que yo siempre he vivido eso, desde niña. ¿Tú entiendes? Sí. Pero tú dijiste que ese es el dembow, la parte urbana no era tu género. ¿Por qué tú decidiste entrar? Porque hay mucha competencia, ¿tú entiendes? Entonces, yo encuentro, bueno, no encuentro, encontramos todos que ese, el dembow es como la rama principal para tú, para tú tirarte. Sí, para tú conectar, para tú conectar, para tú conectar. Para tú conectar con el público. ¿Sabes que no hay mucha fémina? Sí, no, no. No hay mucha. No hay mucha. No. Se pueden contar con la mano, las féminas que hay del género urbano, ellos hay, pero todavía no se han dado a conocer. Pero Dicel tuvo la facilidad de que ella estaba en un sitio, se hizo virar, y ahí dijo, bueno, pues yo me hice virar por aquí, dame yo prepararme y sigue con mi carrera artística, realmente. Verdaderamente. Verdaderamente cuando entré no lo vi así. No lo viste así. Pero después yo como te, después de, no, no. No, ya hay que aprovecharlo porque al fin y al cabo yo no lo andaba buscando, pero a mí me encanta la fama, la farándula, yo no lo niego, me gusta eso. ¿Y en qué tiempo tú sentiste que tú dijiste, tengo un sonido, tengo que aprovechar? Desde el primer video que se fue viral. No, porque ella tiene que saber, ella tiene que tener. Cuando ya yo canalicé mi mente, mi cuerpo, todo, que ya yo dije, no, pues entonces ya vamos a ponernos para lo que verdaderamente a mí me gusta, que es lo que la música, el medio, no solamente yo bailo ni canto, yo actúo, yo soy actriz, profesional, señores, yo hice mi curso y toda la vaina. Una escena de que tú estás pidiendo perdón a un novio o algo que tú decís. ¿Por qué te pides eso? No, pero una escena o una escena de amor, sí, sí. No hay toque conmigo. Es que no sé. ¿Tú no haces tu escena? De cero, de cero, tú no haces tu cena. Claro. ¿Cómo una escena tuya de cero? Ah, no, espérate, no es. Esa persona, eso no puede dar algo. Atención al novio de ella, cuando te estén cerrando una escena. Ay, eso. Esa parte, esa parte. Entonces tú, tú tienes tu carrera de actriz. Sí, tengo, no, todavía ya no, esa parte nadie lo sabe. Nada más mis amigos de infancia, los que estudiaron conmigo, que ya, yo no sé dónde están esas gente, pero ellos saben. Ellos saben, ellos están viendo, ellos están viendo, sí, sí. Ellos están viendo, claro. Ellos saben ya lo que, lo que, esa parte es cita mía. Sí, sí, esa parte. Pero tú llegaste a actuar ya, ejemplo, en cosas del colegio, de actuación, de... No, claro, yo, yo, afuera de la escuela también, no solo la escuela. Ah, ya de acuerdo. Donde yo hice, donde yo estudié cinematografía, nosotros hicimos un cortometraje. Yo ya estaba muy pequeña, para eso no me dieron un papel muy grande, pero... De todas, de las pocas, de todas, de las muchas personas que habían, yo fui uno de los pocos menores que escogieron. Me escogieron. Sí, también cuando estudié teatro, nosotros fuimos a varios, al Teatro Nacional también, actuamos allá. ¿Tú crees que se ha perdido ya esa parte de que los padres lleven a sus hijos al Teatro Nacional? No se ve eso como antes, que siempre hacían, siempre hacían esos eventos que le cuela, te sacaban, tú tenías que pagar 50 pesos, 100 pesos para ir al Teatro Nacional. Ah, sí. Para ver una, a ver una, una película, un acto ahí de, 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 de eso de muñequito, de, que saco, la verdad, yo no me acuerdo mucho, saco. La verdad, el tiempo ha revolucionado mucho. Sí, a nadie le interesa la cultura, la única cultura que le interesa al público, el dembow, la controversia, el chisme, eso es lo único que le interesa al público. Ya lo que es productivo, nadie lo ve, eso es como que, mira, ahora mismo, ahora mismo, yo estoy hablando, y eso a nadie le interesa. Ahora, tú dices que tú vas a hacer, vas a hacer un orly fan, con un video copicante, ya te... Bueno, hablando de orly fan, qué rico. Tú vas a sacar, tú vas a sacar uno, atención, 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 atención. Atención. Su Instagram es un orly fan. No, porque que eso, su, su, su... A cada rato. Ay. Se confesó. Ya, tengo que dejarte algo que bajale ya. Ya van varias gente que me dicen lo que... Yo te doy una pregunta, tú le tienes alergia a las muchas ropas. Todas tus fotos son antivacieles, cositas exóticas. Eso es bacano, pues no después vas a hacer abuelita. Déjate de eso, que tú no te estás despejando la vista, tú te estás despejando un órgano, eh. Tú te estás despejando un órgano. No sé, que al parecer, como que cuando yo me cambio así, me pongo fabulosa, como que no me da tiempo de tirarme una foto. Y te la tiras así. Sí, pero tíralo así. Sí, pero tíralo así y ya es... Y suba la fila, no te apures. ¿Qué es lo que más te molesta en la parte de actuación cuando tú estás encima de mucha gente, de un bar, de muchas cosas, que tú estás bailando? ¿Qué es lo que no te molesta, por ejemplo, en el momento en que tú estás trabajando? En el momento... Específicate. Por ejemplo, tú estás con toda la gente, tú todas... Cuando estoy bailando. Estás bailando, salto, salto. ¿Qué me molesta? Mira, y no los culpo. Yo lamentablemente no los puedo culpar, pero me molesta, tú entiendes, porque... No los culpo porque están alcoholizados. Exacto. Y lamentablemente el caso somos nosotras quienes estamos provocando, pero me molesta que me tocan, tú entiendes. Exacto, exacto. No provocando, tú estás haciendo un trabajo. Entonces ellos como espectadores tienen que respetar que tú tampoco estás ahí porque te van bailando, que tú tienes que... Porque no, espérate. A la ley también, como ya dices, ellos están bajo del efecto del alcohol. Sí, pero que yo sé que... Te están moviendo de todo el tamaño. Sí, pero que si yo... Pero yo estaba borracho y viendo... Yo nunca... Yo... Y tú estás en el triple. En el triple, yo estoy en el triple, porque mujeres bailándome en el triple y yo estoy normal, tranquilo, sentado. Sí, la gente también, otra cosa, tengo que decirle eso, porque allá no seas... En otros países, por lo visto, cuando tú pagas un baile exclusivo que solamente lo ves tú, tú ni siquiera puedes tocarlo. No puedes tocarlo. Entonces yo no entiendo si ya te estamos dando algo sobre público, que si tú quieres tirar dinero, tú tira dinero. Si tú no quieres tirar dinero, tú no tiras dinero. Al fin y al cabo tú vas a una discoteca a disfrutar. ¿Cuál es la necesidad de tú empezar a tocar? No es necesario. Que yo estoy viendo mucha gente, discúlpeme, no puedo que te interrumpa, que muchos hombres que comentan, dicen que no, que yo no voy a ir a la discoteca a tirarle cuartos a mujeres. Eso es si tú quieres. Eso no es obligatorio. Si a usted le gustó, si a usted le quiere dar un agrado, líder, usted ha dado un agrado. Claro, claro. Mira, la mayoría de mujeres, de lo que yo he visto, han sido mujeres también, que han tirado su cuarto. Las mujeres andan tirando su dinero y a veces son los mismos tigres que le pasa a los cuartos a las mujeres. Para enfriarse, para enfriarse, para enfriarse, tira, tira. Ay, no, y son tan tigres a veces, porque yo lo he visto, son tan tigres que le dicen, mami, porque están viendo la tipa con su cara y todo. Mami, toma, pero es para que le bailen a la tipa con su culotearla. Exacto, para estar así, ¿verdad? Sí, mira, yo sí. Ya tenésse cuando yo llegue con la mujer ahorita, mami, ¿verdad, Cam? Ponte de espaldas, ¿verdad? Son tigres. Y tú ves que cierran los ojos dando ahí. Y la mujer y por qué tú cierran los ojos pensando en algo, pensando en ti. ¿Cómo tú te sientes? ¿Cómo tú te sientes? ¿Cómo tú sabes que hay pila de gente, como el líder y el señor aquí, que piensan en ti toda la noche? Y tú también. No, mamita ahí, yo estoy diciendo de lloros. ¿Qué es el tipo que le quieres sacar, si ahora? ¿Qué es el tipo que le quieres sacar? ¿Qué es el tipo que le quieres sacar de todo, mamito? Suelta eso. Suéltalo. La pregunta. Dijiste que venía picante, no te lo he dicho nada. La respuesta, sí, yo también. ¿La respuesta? La respuesta, ok. Ah, ok. No, yo verdaderamente ya no le presto mucha atención a eso. ¿Con quién? ¿Quién yo quiero que se sienta así? ¿Tú entiendes? Eso sí me va a sentir, eso me va a sentir, eso me va a sentir bien. Me acabó la cabeza. Si yo quiero que, si el que yo quiero que se sienta así, se sienta así. Tú sabes una cosa, tú esperabas esa revolución contigo así en las redes sociales, tan pegada así, tan viral. Si tú supieras que no me siento tan viral. No te sientas, no te sientas. No, no me siento, no me siento. Yo necesito sentirme porque me encanta. Sí. Pero recuérdate que tú tuviste la pérdida de tu Instagram, que también eso, en tu carrera, mucha gente que hay que hacer muchas promociones para tú poder obtener otra vez, que yo creo que ya va por 8, es por 13 mil, ya va por 13 mil. ¿Tú tenías cuánto eran? Cero. No, 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 pero por el otro Instagram. Es la otra cuenta. Es la 179. 179. Y ella crece más viral. Ella crece más viral todavía. Cocinaba una cosita. Una cosita, una cosita. Ella queda por lo menos 4 más, 400 más. No, millones. Millones. Tú sabes que yo te mandé algo de una persona muy famosa de esos países que yo vi que te dio, que te dio, te dio, te dio, le dio me gusta una foto tuya y bueno, ahorita, ahorita está, oye DJ, ya DJ. Ay, es una chica. Sí, una chica, sí. Te voy a enseñar ahora. En lo que él busca eso, tú dijiste, ay, es una chica. ¿A ti te gusta la chica? Tú has estado con una chica. No, porque hay que, me sorprende que sea una chica. Ella, ella le dio un corazoncito a la foto tuya. Y yo, coño, ella sigue, te pone en contacto, que esa, ella. No, chica, eh, ¿cómo que se llama? A ver. Lanas, así, lanas colado. Lanas colado. Por favor, si quieres escribirme, escríbeme, yo te voy a escribir y te voy a responder. Te voy a responder. Y bailan juntos y de todo. Y bailamos juntos y de todo. Sí, sí. No, respondiendo a tu pregunta, es que la mayoría de famosos, ¿tú entiendes? Son hombres que escriben o que le tiran vainas, no son mujeres. ¿Pero te gustarías? No. Yo soy muy, muy, muy social. Yo te agarro tu parte normal, yo dejo que tú me toques, pero nada de más a fondo. Más a fondo. Te han tirado artista pegado de género urbano, artista, han tirado, ¿qué es lo que dices? Un video, una madre. Dica, dica, ¿cómo así? No, por ejemplo, dica, dica. ¿Para controversia? No, 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 sino de, de, voy a hacer un video aquí hoy en el bloque. Porque, uh, lo artista ha pegado, 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 pegado. ¿Están enamorados, artista, pegado? Sí, me han enamorado. ¿Mucho? Claro, mucho. ¿Porque a César no se ha tirado a un grito, no? ¿Un grito no se ha tirado? Sí, 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 sí. Él tiene que estar por ahí, claro que sí. No sé, sí, me ha tirado, no me he fijado. ¿No me has fijado, no he fijado? No. Porque son muy pocos de los que me percatan. ¿Y no se puede decir no? No, yo respeto, ¿tú entiendes? Para que me repeten. Para que me repeten, para que me repeten, para que me repeten. Sí, sí. ¿Cómo te ha dado el cariño la caoba? ¿Cómo te ha dado? Vi que participaste con nosotros en la tarima. Vi que el público de la caoba te goció. Vi un gran apoyo. ¿Cómo te sientes tú con el apoyo de la caoba? Artísticamente. Me sentí bien porque, dime tú. Ese es mi barrio, donde yo nací, donde yo crecí. Y que sea tu barrio la principal persona que te apoyan, es lo más satisfactorio, ¿tú entiendes? Sí, sí, sí. Porque no es lo mismo que una gente de otro lado. Ay, no, que la allí sí, sin saber tu procedencia, sin saber... Sin saber nada de lo tuyo, ¿tú entiendes? Díganos, ella está bien o, ay, ella está mal. Pero ya el que está dentro, el que conoce, el que habito, te apoya, es mal, bien o es mal, si te apoya criticando, si te apoya hablando bien, está bien, porque al fin y al cabo está puestando. Usted me está mencionando, Sal. Ahora, saliendo de eso y ya, para que usted no me la saque del tema, que yo quiero llegar, porque luego como la está salvando mucho, ella también quiere llegar a ese tema. Vale. Fantasías sexuales tuyas, que tú has cumplido o que te faltan muy cumplidos. Como los picantes, ya el líder te está hablando. ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las dos? Las dos. Yo soy muy abierta. Las dos. ¿Cuál quiere escuchar? La que he hecho. La que ha hecho y la que te faltan muy cumplidos. Las que he hecho. Hay alguna que no la voy a mencionar porque son un poquito picantes y no la quiero decir. Pero una de ellas es disparate. Le ponemos el pi. Le ponemos el pi. Aquí trabajan para el lugar. No, no. Así es un vehículo, tú sabes. No, wow, un camión, un carro. No, vehículo. No voy a mencionar el vehículo. No, porque le van a llegar de una vez. Sí, sí, sí. Pero es un vehículo bueno, tú entiendes. Con aire, con aire bacano. Aire bien confortable. Aire confortable, sí. Pero van a estar y felan mucho, quedan manejando, felan mucho. ¿Por qué no te cargó brinca tanto? No, ay, yo iba asustada porque dije que los vidrios eran... No muy oscuros. No, eran de... ¿Cómo? No sé, no lo voy a decir porque no quiero poner un huevo. Sí, sí. Ok, los vidrios eran medio raros. No, los vidrios eran bien. Cuando tú sabes, parecía Flow Miami. Ya, ya. Yo me sentía así. Segunda, ¿qué tú has hecho? Ah, no, ya. ¿Qué te faltan por hacer entonces? ¿Qué me faltan por hacer? Es que mi... La gente va a decir que yo soy media loca o que... No, no. Vamos a decir que... No, no, no te apures que todo el mundo tiene una fantasía media rara. Nah, está bien. Vamos a obviar esa parte. Ve a esa parte, ve a esa parte. Van a decir que yo voy a buscar sonido, que yo estoy media loca. Y no. Dale. ¿Otra pregunta ya? Habla, mi niño. Habla, mi niño. Habla, mi niño. Es lo que procesa, señores. Un saludo para Sam's. Te amo, mi amor. Gracias por dejarme esto y esto clean. Ya. El final. Sí, bello, bello. Señores, vayan... Fua, despilarse sus cositas. Pa' que esté sabrosita. Pa' que esté uva bombó. Uva bombó. Cuando ella dijo esto y esto, yo pensé que era la ropa. No. Yo pensé que era la ropa. Ella sabe lo que está suscrito. Ay, Dios. Lo que compran esos contenidos. ¿Cuál es el texto que te llamó la atención? O sea, que tú dices que diablos, eso te quiere citar bueno. Antes de esa pregunta, ¿tú tienes pareja? Eh. Voy a... ¿Reponde? Quedé prisao. En verdad, yo tenía que decir eso. Es algo complicado. Algo complicado. Lo que saben, saben. Ok. Y lo que no saben, no saben. Lo que no saben, como nosotros, queremos saber. No, lo que no saben se van a hacer. Pero... Hasta que se pueda. Hasta que confirmen que es lo que están. Sí, hasta que se confirmen. Ok, es un man que... Haciendo algo. No hablemos más nada. Estamos pasando para allá. Sigue hablando. Antes del movimiento que tú digas, diablo, me gusta él. ¿Del movimiento BRD? Sí. De aquí. De aquí. Me he encenado de aquí y de afuero. Ahí, ahí, ahí. No, es que los de aquí no me gustan. ¿Ninguno te llama la atención? No, tú entiendes. No me... No me... No te suba, no te suba, no te suba. ¿Y de allá afuera? Mira, de allá afuera, el único que me encanta y que me vuelve loca es mi inquiburo. No sé, como que subarlo a... Y Lunae, el niño lindo. Lunae, no. Piensa en... Piensa en grande. Niño lindo. Piensa en grande. Niño lindo. Piensa en grande. ¿Ella no se tira para abajo o no? ¿Ella no se tira para abajo o no? No, no puede. Por eso mismo. Y yo me lo esco menos. Él está tímido ahora. ¿Por qué él está tímido ahora? No sé, no sé. No sé. Yo me estoy mirando mucho en la camarita. ¿Cuántos temas, cuántos temas ya tiene en el aire? Tenemos tres de enbo. Ok, tenemos en bro. Venimos con un álbum. Ok. Llamado Sentimientos. Sentimientos. Sí, ya ahí va hoy a demostrar lo que verdaderamente es la Yeezy. La Yeezy. La Yeezy. ¿Por qué? ¿Estás contiendo una cosa más? Sigue, sigue, sigue. Tú ves que estamos ahorita, que es bueno siempre, es renovar. Volvemos allá. Sí, renovar. ¿Quiere que vuelva allá? La Yeezy. ¿Quiere que vuelva allá? Que ella dijo a Yeezy ahora mismo, que ahora van a ver lo que era Yeezy de verdad. Vamos, volve allá entonces. ¿Entiendes? Tú querés de la caoba. No, no, no. No, no, ya, ya, ya. Tú querés de la caoba. Para, espérate. Tú querés de la caoba. Qué altita para ti. Debería de retirarse. Que no está sonando ya, que ya él se murió con el dorado. Porque yo tengo uno que está sonando desde ahora. Ah, ya, ya. Tengo lo mismo en el beso oído. Chao. No, no, no. No, no, ya, 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 ya. mi hermano y él es muy duro muy duro pero 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 manito pero que no solamente yo lo ha dicho sino muchas personas y tú estás consciente es tu estilo es lo único y ya manito tuve a ver que después ya después de eso tuve a romper pero eso lo único ya no es mentira yo no lo he visto por lo menos seguro que me llegó a mí que él se va a retirar no 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 seguramente no pero pero vamos a hacer el tema de la renovación que lo que viene con gisela ahora tú me estás diciendo el tema de bueno que te quiere yo no quiero decir nada como quiera que viene ahora dice que tú estás preparando ahora mismo venimos con un álbum también venimos nuevos proyectos con las mujeres de santana señores vayan a suscribirse vayan haciendo de todo vayan a suscribirse para allá para que vean para que sean los primeros y tienen que pedirlo al día y esa esa gente que no tienen un cuarto para suscribirse como lo ven se lo imagina no espera porque salgan por telegram porque tú sabes que hay un tro de lambones que nada más viven comprando eso es contenido para mí soy, ¡pero ustedes son palomo! espérate espérate y yo porque no tenemos cuarto para verlo tú estás yendo la vaina porque si te están sacrificando su cuerpo privado para dar a ti unas crucibias como tú lo compres lo vas a tirar para adelante tu sabes que se escucha un milagroso que dan muchísimo y deberían darle un preview así como yo creo que yo creo que tienen que sacar un público realmente mira yo tengo clientes que son el final los clientes que compran mi contenido lo que han difundido solo lo que yo mismo es publicado no el líder no lo difunde es un hombre serio o ordinario yo no difundo nada pues si yo la tengo en internet para que yo voy a difundir revisa lo oculto el líder entonces ya voy a tranquilizarme entonces en instagram porque ya veo que mucha gente me ha dicho lo mismo que por eso fue que me inhabilitaron la cuenta en instagram exacto por whatsapp un calentón de H venga muchachos venga muchachos la pregunta ahorita porque esto es lo que está buscando controversia usted pregunta como la caoba te trata ejemplo ya de después de verte así en tu proyecto musical en tu proyecto como la caoba termina ya no te mira como anda ya termina de diferente si en cierto punto si ya me miran diferente ya no es lo mismo y no es simplemente por por la posición donde yo estoy o sino por porque ya me conoce mucha gente tu entiendes yo soy una famosa figura figura ya dicen no y yo soy una come mierda literal porque no lo soy pero si gracias por lo menos falsos los quiero mucho también de cola de silencio no de cola no de cola y los verdaderos también saben cuales son los verdaderos no pero esta bien dale dale esta bien hablamos con ella muy bien este presente y usted viene y la salva ya ya no pero dale pero dale pero dale pero dale pero dale yo dije que de core y yo no me iba a mencionar ya dale no porque tu sabes que ahorita van a decir que soy yo no no es tu sabes como que van a decir ya sigue ahí sigue ahí no tomen controversia señor porque no hay chisme ustedes saben que soy yo los talentos de ahora mismo los que están pegados en herrera cuáles te han escrito para una colaboración para un proyecto en más gente ha apoyado el género de ustedes de las féminas ya los que están pegados ahora mismo en herrera claro ñaño rap el niño tiene uno con ñaño tiene un tema con dios mediante si con yeo también gracias yeo lo vio para ti con quién más con quién más con quién más tú tienes eh 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 con Iván Colling Iván Colling claro Iván con muchos con toditos vamos a estar con toditos tú vas a estar con toditos tú vas a estar con toditos claro porque dime tú con todo lo que tenga que ver que sean música es líder música música pero es música ella va a estar con toditos con la música con la música Ella no es una piñata Ella no es una piñata La del Bobo también Tú puedes grabar No siempre hacemos una pregunta A los invitados Tú grabarías con cualquiera No No Vuelvo y lo reitero Con los amigos míos De allá, de Herrera, del bloque Los que me caen bien Con los que siento vibra Yo grabo con todito Pero ya ustedes saben que tienen que aprovechar Porque no es lo mismo Si ahora mismo estamos un poquito ocupados Imagínense después Después Ah, y otra cosa también Otro proyectico que tengo también Otro proyectico Estoy así Una mujer de proyectos Sí Que la gente cree que no tiene futuro Mira cómo está Porque es una de los chimosos Y ya tiene como tres, cuatro proyectos Yo le veo mucho futuro bailar Como ella baila Demasiado futuro Claro Claro Deja que no se vaya a barro de Nueva York Exacto Eso es demasiado duro Estamos creando nuestro propio estudio Personal Honguito récord Pero por ejemplo No, no, no Yo le veo personal para la compañía Para nosotros Para esos jóvenes que quieran entrar al baile Ustedes van a la clase de baile O un estudio de grabación Ok 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 Pero tú ves Eso es otra puerta Tú entiendes Sí, sí, sí Mujeres Santana Vamos a abrir eso Una clase de twerking Aquí no se ve Claro Estamos en crimenos vallados Sí Claro O sea, ¿qué se baila ahí? Turkey ¿Y qué se baila ahí? Es que puedas ver todo tu cuadro asesino Tú tú vas a decir No, señor, en serio Yo no vine como adecuada Para todo No, para tú alguien no se dé esta ropa Vamos a ver Vamos a ver Dale 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 Ahí está Ahí está el baile Señor, un aplauso Dice Señor, un aplauso Dice Señor, a la gente La gente de Acaoba Algo Que no te gusta de las redes Ejemplo Que tú estás en Instagram Y comienzan a tirarte O etiquetarte O en vivo ¿Qué te molesta? Que hablen cosas que no son El que no conoce No puede estar suponiendo Sin saber Entonces primero Averigua Se empapa De conocimiento Y después Entonces cuando usted Este seguro Que usted haya visto Con sus ojos Y haya escuchado Con sus oídos Entonces usted Se dedica A hablar Pero mientras tanto No hable Y quédese callado Y quédese mirando Desde la grada Esperando que la bola Le llegue A su silla Uno de los comentarios Que más te ha molestado A ti en estos días Últimos días En esos comentarios Que te ponen en Instagram Dije Yo mayormente no veo eso Pero Cuando volví a la peluquería Estaba entrando así Viendo los comentarios Y estaban diciendo Dije Dije Porque vi la pampara De las mujeres Que están activas Que Dije Que por eso Yo entré señores ¿Por qué tú nunca le bajaste? Es que yo nunca le bajaste No porque tú sabes La pampara de las mujeres En el sentido De que están montadas Y eso La gente no sabe Señores Por eso Tienen que quedarse callados Ella está montada No yo estoy Ay Jesús Pero Dios mío No no digan Nadie sabe Lo que puede pasar Ella llegó con un cibi Y nadie sabe Lo que ha pasado En un cibi Llegó ella Señores Ella llegó con un cibi Mira Quién te Quién te asesora Para ese video Que estás promocionando El avistimenta El baile Los colores Con tu equipo de trabajo Un saludo Para que te asesore Para ese video Mírame Muy bueno Muy bueno Este hombre Mira Todo un talento Es que La creatividad La tengo yo ¿Cómo que se llama el café? Todo soy yo Tú me entiendes Si voy a hacer mi maquillaje Le digo a la maquillista Como quiero el maquillaje Si voy a una tienda de ropa Le digo a la chica De la tienda de ropa Que me busque la ropa Más o menos De acuerdo A lo que yo tenga en mente Pero muy buena idea Con ese video Demasiado lindo Ese video no se puede ver de noche ¿Y cuál video? Ah No, ese video no se puede ver de noche Ese video tiene como Ejemplo Ejemplo Tú me ibas a crearte Crearte Todo eso Ejemplo Sí, el escenario El escenario No, tú ves Ya Yo le di la idea La idea Ya la escenografía Ellos tienen que Montarla Ok, montarla Exacto Exacto Eso Eso Globius Tito Sardaña Poppins El final Benjamin Saludo para ti También Claro La gente la acabó Bastido trabajando Sí, sí Yo puedo hacer fotógrafo Yo tengo que hacer una foto Cómo no puede ser equipo tuyo Exacto Es equipo Para meternos para allá Para suelter el líder Nosotros preparamos hooky Y llevamos la maleta Sí Y pueden tirar Para mí que ustedes quieren ver a la mujer Y me suelten el mal ¿Qué pues? Ay, tú me vas a poner Todo eso lo haces tanto de nosotros Tiene que invitarlo Tiene que invitarlo Ay, señores Recuerden que tengo dos Dos profesiones No, nosotros vamos ¿Cuál de las dos? Hay cupos Hay cupos No, ustedes Cuando vayamos a los paris Cuando vayamos a los paris Nosotros las mujeres No, ya Es que son los barberos Nada más Sí Pero Una clase de barbería Pero cuando van así A su viaje Exacto Nada más son los barberos Tú entiendes Una clase de barbería Vamos a volver Yo tengo un abejón en mi casa Es que Tú me entiendes Ya por sus pensamientos Tú entiendes Sí Ya no No están aptos Los barberos de nosotros Son muy respetados Bueno, nos respetan Tú entiendes A la gente de la calle No, a nosotras sí Ellos lo que quieren Es ir a verte ahí Para estar haciendo videos Y te dando Eso es gratis ¿Y para qué video? No, pero ustedes Vamos hasta 3D No, ¿y para qué video? No, no se los vamos a mandar A ustedes los videos No, videos para ustedes No hay Ahora, ya, ahora, ya ¿Y a los que quieren Comercer el video? Sí, ¿quieren comercer? O no, la de una brecha Empezar por el cuasar No, no se No Pues díganlo Ahora, ya, ahora, ya Ahora, ya, ahora Jisi Bueno En estos momentos De tu carrera musical ¿Cómo tú te ves Para diciembre? Ya, terminando el año Ya, por ejemplo ¿Cuál es la meta Que tú tienes programada Para ya terminar el año Ya, para llegar al 2023? Por ejemplo Ya en 2023 ¿Qué te falta terminar Estos tres meses Que faltan para diciembre? Ya, para tú ya Por lo menos Cuando entres ya El 2023 Ya comenzar Con todo Una depuración mental Ok, una depuración Sí Porque es que a veces Me agobio Por problemas Que no tienen que ver Conmigo A veces por problemas De los demás No necesariamente Eh Tira mi álbum Y par de cosas más Que solamente Yo las Esto entiendo Porque quiero que se den Sí Sí Una pregunta Yo estoy tuviendo ese tatuaje ¿Cuántos tatuajes tú tienes? ¿Y dónde te han ubicado? Qué lamentable Yo no pensé Fue como que Una persona Me Ah, te has tatuaje ahí Tú dices No, yo quería Yo siempre he querido Ese tatuaje Pero Me daba miedo Pero que ese no tiene Ningún significado ¿Te gustó y tú te lo pusiste? Eh, sí Tiene Para mí tiene Porque todavía no lo he terminado Eso fue un brazo completo Un plan ¿De dónde más te piensas? ¿Más te piensas en el brazo? En el cuello Ok En la espalda Allá abajo Yo soy tatuador también Anda No No tiene flow De tatuador No, no tiene flow Oh ¿Y es con flow? ¿Dónde están los tatuajes tú? Yo tengo Él tiene mucho Yo tengo un pie lleno ¿Dónde hizo ese? Él es tatuador Te ayude Por un momento me lo creí Sí Sí Entonces tú te ves preparada ya Para terminar este año ya Te ves ya con esa posición De pensar solamente en ti Un nuevo proyecto Un nuevo álbum Sí Claro No, porque ya yo me veo también Con que ese álbum va a explotar Claro Con Dios delante Sí, con Dios mediante Con la ayuda de ustedes ¿Qué colaboraciones podemos esperar en el álbum? No, en el álbum por ahora, por ahora, por ahora No vienen colaboraciones Solamente ¿Cuántos temas? ¿Cinco, set? Solo siete Solo siete temas Solo siete temas Ok ¿Vienen de modo romántico? Depresión Se llama sentimiento Sentimiento El sentimiento Los sentimientos son diversos No solamente uno Ok ¿Cómo, cómo, cómo, cómo tú coges ¿Cómo tú haces la nota? Por ejemplo, para tú, para tú escribir ¿Cómo tú necesitas estar, 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 con esos códigos? ¿Cómo tú haces? ¿Te doy un trago? ¿Sala caminada? ¿Va al gimnasio? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo tú coges los códigos? ¿Cómo, cómo, cómo tú prendes para escribir? Para que las cosas vayan encajadas Para que la música llegue exactamente Lo mío es La música me habla sola, señores Yo no soy productora Gracias a los productores que crean esa música Crean el beat, que crean la pista Ok La pista me habla, me dice la palabra que yo tengo que poner Pero yo te pongo una pista ahora ¿Me puedo montar ahí? Pues sí, no sé improvisar Ok, ok Pero puede, me monto, claro Claro Si te pongo una pista ahora Para terminar el programa de algo Tú, tú, tú crees que tú A tu estilo Claro está Tú, tú le puedes ¿Usted piensa terminar con ella hablando? No, pues improvisando No, no, no ¿Improvisado? No, no, no Lamentablemente Yo no quiero bailar, señor Yo no vine en posición Ya yo bailé Ya bailo, ya bailo Claro Claro, el público está ahí El público no te va a mirar El público va de un paneo Sí Pero más nada Pero no va a ver Va a ver el paneito Va Entonces Pero vamos a escucharla Vamos a escucharla No, pues yo la quiero escucharla Y también Si tú quieres esa misma Pónsela ahí Para que ella nos pueda también cantar No, pues todavía no está mal Para el Emilio Sonsti Sí, sí, sí Para el Emilio Sonsti No, como ustedes quieran ¿Qué era el Emilio Sonsti? Ese código, sí Sí, sí El Emilio Sonsti No fui yo que me lo creé Ese Código Ese código Fue Un Un mariscón de allá De Herrera Del bloque La Cuinaza Saludos para la Cuinaza Eh El Emilio Sonsti Él le dio el nombre Tú entiendes Pero El significado de todo Pásame ese Emilio Sonsti Ok El Emilio Sonsti Cualquier cosa La hookah Pásame el Emilio Sonsti Cualquier cosa ¿Le da para cualquier cosa? Cualquier cosa El Emilio Sonsti El Emilio Sonsti Ok El Emilio Sonsti ¡Dalo de nuevo! ¡Dalo! ¡Dalo de nuevo! ¡Dalo de nuevo! ¡Ay no! A ella como que le da vergüenza El líder Yo creo que el líder Para la otra vez Vamos a tener que Se acarga de ahí El líder Bueno tú no vas muchacho ¡Dalo de nuevo! ¿Dalo de nuevo? ¡Dalo de nuevo! ¡Dalo de nuevo! y y y y y un aplauso y aplauso a la Gis, un aplauso a la Gis de la Caoba City, representando a la Caoba y el género urbano de Herrera, de la Femina un consejo Gis a esas jóvenes que te siguen que le ha prendido una luz a ellas que se pueden ganar la vida fácilmente en música vale sin hacer lo mal hecho que no se desesperen, que traten de buscar su rumbo y que no miren el rumbo de otra persona porque tú te puedes confundir busca lo que verdaderamente a ti te apasiona lo que a ti te interesa y no te lleve de los comentarios de nadie porque al fin y al cabo todo el mundo quiere que tú te hundas en el mismo infierno que se están hundiendo ellos ahora eres tú que tienes que saber si quieres hundirte con ellos líder, le ganaron ¿le ganaron el mensaje ya? ¿cómo ganaron el mensaje? me salió profundo del corazón lo que te fue como buscaba en Google no, pero no conseguí todo robo, 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 robo todo robo, robo ¿ustedes me lleven algo para despedir allí? si quieren alguna pregunta baila un baile un baile un baile un baile un baile está bien, vamos a darle un bailecito sube la musiquita también si usted no quiere ver, si usted puede salir vamos a ver es que señores miren, yo vine con un vertidito como que muy muy bacano, muy genial a mí me gusta el que yo te he vestido yo estoy loco, yo estoy loco por conocerlo ellos quieren un bailecito ellos quieren un bailecito vamos a poner la música ay dios ay señores, me da vergüencita y yo con este vertidista gracias papá dios gracias papá dios ay dios mentira no me está grabando la casa espérate me voy a poner el jugo de la música ya ay ya te lo amé ay ya te lo amé ay ya te lo amé yo amé llego el líder en ella ay ya te lo amé ay ya te lo amé un aplauso para Yeezy un aplauso para Yeezy fue un placer yeezy fue un placer veero el líder LIDER POCO TE TAS ROP 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 eh 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 Se prenden las redes Se prenden las redes Hoy Gracias por venir a nuestro programa Sabes que de mi parte Tienes un espacio aquí Siempre vamos a dar tus órdenes Dándote apoyo a tus proyectos musicales Y cualquier cosa que tú entiendas que podamos aportar Siempre vamos a estar a disposición Para apoyarte Gracias, love you para ustedes Los quiero mucho Love you para ustedes los que están viendo Y vuelvo y repito Gracias por invitarme Gracias a ti por aceptarla Bye muchachos Bye Si tú quieres Ay Dios Ay, 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 ay El problema Dale, dale para allá señor director